S.O.S. S.O.S. es la voz del que no puede hablar. ¿Por qué nace una escuela S.O.S. en Ceballos Cue? Ceballos Cue es el tercer barrio más poblado de Asunción, con más de 20.000 habitantes, con mayor índice de pobreza extrema y alto nivel de analfabetismo. Con estos parámetros se instaló la misión y visión del fundador Herman Maynard. Desde su creación en el año 1983, la escuela implementó los nuevos paradigmas educativos, atendiendo a la población meta más vulnerable desde sus inicios hasta hoy día. Desde ese entonces cuenta con una infraestructura modelo, modernos mobiliarios, bibliotecas, con docentes capacitados que siempre han tomado como eje la educación para la vida, brindando un crecimiento integral. Desde su creación en el año 1983, la escuela implementó los nuevos paradigmas educativos, atendiendo a la población meta más vulnerable desde sus inicios hasta hoy día. Desde entonces cuenta con una infraestructura modelo, modernos mobiliarios, bibliotecas, con docentes capacitados que siempre han tomado como eje la educación para la vida, brindando un crecimiento integral. Se desarrollaron las habilidades artísticas con respeto a la inteligencia múltiple. Así, esta institución fue la pionera en la educación paraguaya en adoptar el sistema de la doble escolaridad y la incorporación de las diferentes disciplinas artísticas como trampolín pedagógico, importante experiencia estudiada e incursionada en la reforma educativa vigente. Las jóvenes de hace unos 15 años atrás, además del Plan Nacional Educativo, fueron formadas en 10 profesiones de rango medio, como corte y confección, arte culinario, peluquería, secretariado, panadería y confitería, manualidades, dactilografía e informática, por citar algunas. Desde el 2011, la nueva gestión directiva sigue trabajando con los mismos lineamientos pedagógicos y las políticas educativas enmanadas del Ministerio de Educación y Cultura. ¿Por qué queremos la expropiación de la escuela y del colegio de Ceballos Cue? Primero, porque es más que un sentimiento. Son más de 500 niños y jóvenes que nunca soñaron con una escuela digna. Los pobres también tienen derecho a tener lo mejor. Segundo, porque los objetivos del desarrollo del milenio son una prioridad para erradicar la extrema pobreza y el hambre, para lograr la enseñanza primaria universal, por la equidad de género y empoderamiento de la mujer. Tercero, porque implementamos políticas educativas del MEC, que son educación inclusiva, escuelas dignas, paraguaylee y la resignificación de la educación media. Tercero, porque según la Constitución Nacional, en su artículo 73 que reza, toda persona tiene derecho a la educación integral que se realiza en el contexto de la cultura de la comunidad. Quinto, porque el artículo 76 habla de las obligaciones del Estado. La educación escolar básica es obligatoria en las escuelas públicas y tendrán carácter obligatorio. Quinto, porque el artículo 76 habla de las obligaciones del Estado. La educación escolar básica es obligatoria en las escuelas públicas, tendrán carácter obligatorio. Y sexto, porque según la Ley General de la Educación, en su artículo 4º, dice, el Estado tendrá la responsabilidad de asegurar a toda la población del país el acceso a la educación en igualdad de condiciones y de oportunidades. En síntesis, ¿por qué pedimos la expropiación? Porque queremos dar continuidad con el mismo fervor a un proyecto que nació para la población más vulnerable de Ceballos Cuegos. En la zona no existen escuelas con capacidad de albergar a tantos niños en caso de producirse el cierre. Es comprobada con hechos concretos la calidad educativa que se brinda en la institución. La infraestructura que cuenta la escuela y el colegio es incomparable en nuestro país. Los valores internalizados en las familias, alumnos y exalumnos son un valor agregado que enaltece a la institución. La participación de los padres en diferentes proyectos honran la labor educativa de los docentes. Se mantiene la población meta con dignidad, pues los pobres también tienen derecho a una infraestructura digna, a una educación de calidad. Existe posibilidad de establecer alianzas con otras instituciones, mirando la estructura con que cuenta. La visión de ser una institución educativa paraguaya dedicada a la transformación de actitudes, construcción de conocimientos y desarrollo de posibilidades de los niños, niñas y jóvenes. La visión de ser una institución educativa que propicia el trabajo en equipo, aplicando innovaciones educativas apoyadas en el desarrollo autosostenible y en la mejora continua de las condiciones de vida de nuestros estudiantes, sus familias y la comunidad. La visión de ser una institución educativa. La visión de ser una institución educativa. Amable Platea, estamos iniciando una nueva edición de Platea Deportiva, Germán Meña, para hacerles llegar todo lo acontecido en esta decimosexta fecha del torneo clausura de la Asociación Paraguaya de Fútbol. De la mano de los mejores comentaristas del canal, arrancamos con Joan. Cerro I vs. Guaraní. En un encuentro inesperado, el aborigen ganó a Cerro I por 1-0 ayer a las 18 horas en la casa del aborigen. El primer tiempo, los dos equipos tuvieron muchas ocasiones de efectuar un gol, pero la lentitud de los jugadores hace que el encuentro sea aburrido y así que culmine la primera tanda. En el segundo tiempo, el partido tomó ritmo y los jugadores se pusieron las picas. Tras varios intentos de ejecuciones mal hechas por los dos equipos, Diego Centurión ejecuta el primer gol para el aborigen a los 40 minutos. Así, Diego con las esperanzas por el suelo, Cerro I comete varias infracciones por empatar el partido, pero el árbitro da por culminado el encuentro. El takua sigue con vida. En un apasionante encuentro, takuari-guaraní se chocaron con mucho público visitante, uno tratando de afianzarse de la punta y por otra parte local para salir de la zona roja. El partido se jugó en el estadio Roberto Vete a las 19 horas con el arbitraje de Ulises Mereles. ¡Suscríbete al canal!